¡Chicos! ¡Han llegado nuevas misiones especiales! Las mejores misiones para completar tu Brawl Pass y ganar un montón de cajas de fichas, un montón de oro. Fijaros, fijaros, aquí están las dos misiones nuevas. Eso sí, Supercell, me ha dolido en el corazón que una misión sea mil fichas y otra misión 250. Pero bueno, son misiones especiales, ahí está. Además, esta de 250 que es en Estrella Solitaria, un nuevo evento que han colocado este fin de semana, un nuevo modo, lo podemos conseguir en una sola partida. Os reto a todos, si podéis, si queréis, etiquetarme en Instagram, en Twitter, donde queráis, que si lo habéis conseguido, ¿vale? Yo creo que a todos nos ha salido esa, la de Squeak no, porque tienes que tener a Squeak para poder conseguir la misión especial. Yo creo, voy a ver el mapa, alguien de lejos, alguien de lejos. Y han llegado ya los nuevos cambios de balance. Por lo cual, podría ser un Mr. P. Oye, y estoy pensando en un Max, porque Amber también la han nerfeado. Yo creo que un Max puede ir chulo. ¿Le damos? ¿Lo conseguiremos a la primera? ¿O a la segunda? ¿Vamos a por ello? ¡Vamos a por ello, chicos! ¡Let's go! Estoy tan nervioso, eh, si os soy sincero. Hay que jugar muy tryhard para poder matar a 10 personas. Hay que ir contando, hay que ir contando a los enemigos que eliminamos, chicos. ¡Venga, let's go! ¡Ojito, ojito! Hay que aprovechar el momento. ¡Surch! Vale, vale, dale, tiene poca vida, tiene poca vida, tiene poca vida. Acércate, Aniquilo, vamos. Es tu momento. Por arriba. ¡Tú puedes! ¡Seo! El primero, chicos. Vale, cuidado. Vale, no me pego. Voy a tirar esto aquí por si quiere ir a mi zona, porque en cuanto salga... ¡Vamos! ¡El segundo, chicos! ¡Id contando que lo conseguimos! Vale, vale, vale. El segundo, el segundo, el segundo. Todos sabemos que hay un Surch ahí. Se van a pegar, se van a pegar. Aprovechamos el momento. ¡Vamos! ¡Perfecto! Estoy subiendo. ¡Vamos! ¿Cuántos llevo? ¿Cuatro ya? ¿Cuatro? ¡Estamos durísimos! ¡Estamos durísimos! Vale, voy a recuperar vida. Supongo que por aquí saldrá alguien ahora, ¿no? Porque hemos matado ya a cuatro personas. Vale, Colt. Colt se está acercando, Colt se está acercando. Tiene poca vida. Estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando. Al final, mira, Surch mató al otro. Frank mata... ¡Oh, lo que se está liando por aquí, eh! ¡Rápido! ¡Ojito al Surch! ¡Ojito al Surch! Voy al primero, ¿eh! Llevo cuatro, ¿no? ¿No era así cuatro? Vale, vale. Estoy subiendo. ¿Dónde estáis? Se lo están pegando todos. ¡Acabo de gastar todos los disparos! Voy por aquí corriendo. ¡Oh, el Frank ese, eh! Está muy duro, ¿eh? ¡No! ¿Otra vez quieres? ¿En serio, Bel? Pues nada, para tu casa. Vale, ¿cinco? ¿Puede ser que llevemos cinco? Madre mía, estoy muy duro, ¿eh? Estoy muy duro a mirar todas las estrellas que tengo en mi cabeza. Vale, aquí no hay nadie. Estoy escuchando otra vez. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vale, lo he matado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vente, Niquilo! ¡Ojo, tiraste esto, wey! ¡Vamos! ¡Iquera o derecha! ¿Cuántos llevo? ¿Seis o siete? ¡No sé cuántos llevo, chicos! ¡He perdido la cuenta! ¡He perdido la cuenta! ¡Venga, rápido, 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 rápido! ¡Vale, matón! ¡Rápido, Niquilo! ¡Vale, creo que lo he hecho todos! ¡Vamos! ¡No me lo creo, no me lo creo! ¡Pégala, Niquilo, tú puedes! ¡Creo que lo he hecho! ¡Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho! ¿Qué haces tú matando? ¡Tres segundos! Creo que lo he hecho. ¿Lo he hecho? ¿Cuánto ha sido? ¿Ocho, nueve, diez? ¿Lo he hecho? ¡Papi! ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Lo he conseguido! ¡Woo! ¡Chacala! ¡Ahí estamos! ¡Qué grande! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale, vale! Hemos completado la misión. Me han dado un montón de fichas. Ahora tengo cajas. Cajas inimaginables. ¡Wow! Mirad todas las cajas que tengo aquí. Además, tengo de la temporada anterior. ¡Increíble, increíble, increíble, increíble! Además, hay más misiones especiales. Por supuesto. Estas dos las quiero hacer hoy, ahora mismo. ¿Vale? Me gusta mucho jugar con Rico y en Ballon Ball. ¡Ojo! Creo que tengo muchas copas, ¿eh? Creo que tengo muchas copas. Y la misión especial que me queda, ¿vale? Es la de Squeak. Y la de Squeak la quiero hacer... Sí, la voy a conseguir en un vídeo aparte, ¿vale? ¿Soy yo o he visto a alguien aquí? Efectivamente, había visto a alguien. ¡Cuáh! Te acercaste mucho, Aniquilo. ¡Qué fe! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ahí está! ¡Pégale con todo, Bibi! ¡Venga, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! Vale, está buenísimo esa Bibi. Cuidado que se acerca a Morty. Efectivamente, todos lo sabíamos. Morty izquierda, derecha. Ahí está. Le enganchamos. Morty muere. Tres, dos, uno. ¡Ya! Le hemos pegado, le hemos pegado. Le hemos pegado. Enganchamos esto por aquí. Perfecto. Abrimos zona. Increíble. Increíble. Le voy a pegar aquí, ¿vale? Venga, chicos. Estamos a tope. Matamos. Seguimos a por todas. ¿Dónde está? Vale, la veo. ¡Ojo! Ojímetro, ojímetro. Está muertísimo, ¿eh? ¿Dónde está? Ah, vale, ya te he visto. ¡La triple! ¡Golazo! ¡Madre mía! ¿Habéis visto cómo disparaba? Increíble. Estamos mamadísimos, chicos. ¿Te estoy viendo? Esto va a ser un golazo. Esto va a ser un golazo. Empieza, empieza, empieza a disparar. Empieza de nuevo a disparar. Vale, vale, vale. Me he cargado. Me lo he cargado casi a todos, ¿eh? Vale, retirada, retirada. Tienes que defender esto, aniquilo. O defender o matar. Una de dos. ¿Esta es la que quita? No, parece que no tiene la que quita, ¿eh? Vale, izquierda. Cuidado. Se está acercando. El primo coge el balón. Todo el mundo va a luchar contra él. Todo el mundo lo sabíamos. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí, Vivi? Ayúdame. Buenísima. ¿Desde aquí puedo marcar yo golazo? Espérate, espérate, espérate. Me encanta cuando empiezan a rebotar. Y no hay Dios quien pare eso. No hay Dios quien pare eso. ¡Cuidado! ¡Racata! Lo lancé hacia la izquierda, ¿vale? Para que rebotara. Izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Lanza pelota, lanza pelota, lanza pelota, lanza pelota. Vale, 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 vale. Está, está, está. ¡Racata! Me encanta cuando rebota, chicos. Madre mía. Madre mía. Qué guapo, qué guapo. Espérate, 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 espérate. ¡Racata, rarra! ¡Racata, rarra! ¡Racata, rarra! ¡Uy! Casi me lo cargo. Vamos, chicos, que vamos ganando. Voy a poner este emoticono, ¿vale? Bueno, no puedo ponerlo si estoy muerto, ¿vale? Si estoy ahí reviviendo, no puedo ponerlo. Pero no sé por qué me da la opción cuando estoy... Cuando estaba ahí pensando. ¿Vale? Cuidado. Vale, matamos aquí. Matamos allí. Yo quiero marcar un golazo, ¿eh? Todavía me da time. ¡Quita, quita, hombre! ¿Qué me vas a tirar tú? ¡Vamos! Así se gana. Así se revienta. Dame las misiones, papi. Dame las misiones. Mamadísimo. Vale, ahí están las misiones chulas. Estas son las misiones diarias, ¿vale? Las misiones especiales han salido solo después de la actualización, ¿vale? Que personalmente me ha gustado mucho. La de Squid, como digo, la vamos a conseguir en un vídeo aparte. Quiero ganar esas 15 victorias solo y exclusivamente. ¡Pum! En un vídeo. Súper rápido. Digo, pa, 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 pa. Cuando ya tengamos a Squeak al máximo. ¿Sí o qué? Ahí trato. Ahí trato. Venga, chicos, a reventar. Vale, que no nos pegue. Que no nos pegue. Vale, vale, vale. Tú contra mí, ¿no, chaval? ¿Quieres perder, no? Porque no voy a perder contra un Colt. Retiraros. Esto está hecho. Esto está hecho. ¡Wei, wei, 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 wei! ¡Ahí está! ¡Bolaso! ¡Bolaso de aniquilo! ¡Basico, básico para matar a Pan! ¡Y golazo! ¡Yu! Vale, vale, vale. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Lanzo el balón arriba. Me mato al Colt. Le paso el balón. Porque hay que pasar el balón cuando está disponible. No sé por qué. Ojito, ojito. Izquierda, derecha. Perfectísimo. ¿Qué haces? ¿Qué hiciste, Ander? ¿Qué hiciste? Me pegó. Buena. Buenarda, la verdad es que buenarda, eh. Ojito, eh. Ojito, ojito, ojito. Le voy a quitar ya esto porque vale la broma. Voy a disparar a Pan. Ojo, 3 de vida, eh. Pásármela que machaco el gol. Pásármela, pásármela, wei. Wei, que haches por ese lado. No llego, no llego, no llego, no llego. ¡Pum! ¡No! ¿Por qué la pasaste a la derecha, tío? Joder, qué manquito la gente. Bueno, me hago la doble aquí, la triple, la que sea. Me hago la doble. Vea, ahí estamos. Vale, vale, necesito, necesito. ¡Ay, postre línea! ¡No! Tenía el balón. Y ahora me la pasa. No me la cuenta, tenía el balón. Estaba mirando al enemigo, ¿sabes? Me he puesto ahí súper obcecado que quería ganar y matar. No, le pasé el tiro encadenado a la torreta. Menuda F. Lo que yo no he entendido es en qué momento Jesse lanza el balón a la derecha, en vez de lanzármelo a mí, que estoy en la izquierda. De verdad, ha sido una F muy grande, ¿eh? Jesse, no me ha gustado nada. Vale, me voy a quedar por aquí porque sé que nadie me va a ver y voy a poder matar. Ahí estamos. Perfecto. ¿Dónde está el balón, wei? ¡Ah, que hay! ¡Que está, está viva! Y ahora hacemos esto. Pásala. Ahí estamos, buenísima. Cuidado, 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 cuidado. ¡A tu casa! Venga, que esa... ¡Oju! ¡Oju! ¡Oju, que quiere juerga! Espérate, 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 que yo recargo la super. Ahí estamos, buenísima. Pa, 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 pa. Madre mía, es que... Mira cómo beleteo, ¿eh? Mira cómo beleteo. Vale, chicos, pues esto es victoria, claramente. Ha sido una buena partida. Ojo, 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 que llevan el ataque encadenado, que llevan el ataque encadenado. ¡Pero quítate! Vale, bien, 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 bien. Buena victoria. Buena victoria. Nos queda una ya y completamos todas las misiones, chicos. Las... Bueno, una especial, que la verdad es que muy chula. Y luego estas diarias, que bueno, poco a poco, ya sabéis que con las diarias llegas a ese momento de... El nivel 70, sin darte cuenta. Como consigas todas las misiones diarias y vayas, por supuesto, haciéndolas al día. Cuidado, ¿eh? Cuidado con mi martillo de Thor. Venga, let's go. Ojo, la Amber. Pero muévete, Jessy, no me lo creo. Que le dé a jugar y no juegue. Esas cosas, la verdad es que no las voy a entender, pues nunca. No las voy a entender. La verdad, ¿he disparado al otro lado? No, tío, Jessy, es que si no te mueves... Luego, no me preguntéis. Aniquilo, ¿por qué cortas las partidas? Porque hay gente que no juega. ¡Mirad, parada! ¡Parada! Vale, chicos, por supuesto, he hecho un corte para que entendáis por qué hago cortes. ¿Vale? Simplemente es por eso. Porque la gente se queda FK y para poner una partida que personalmente ni me gusta a mí... Pues, ¿para qué la voy a poner? Para que la veáis vosotros, sinceramente. Yo siempre subo contenido del bueno, ¿sabéis? Y ahí estamos. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hay que eliminarlo, perfecto. Venga, let's go, hacia arriba. A matar, a reventar. ¿Por dónde sale? Ahí está el primo. Además, es que me encanta cómo manejo... Bueno, manejo. Tampoco soy un profesional de rico, pero... Pero me gustan los rebotillos y esas cosillas. ¡Golazo de ese colega! Grande Sergi con el... Con el Mortis. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Le hemos pegado. ¡Pónenos juntos! ¡Uy, la doble! Porque el primo me deleteó un pelín, ¿eh? Pero mira, mira, mira que me mato. Al primo, al Edgar y a todos, ¿eh? Ahí, lo que yo decía. Lo mato a todos, ¿eh? ¡Papi! ¡Papi que no la lance! ¡Corre! ¡Ve tú! ¿Pero qué haces? No podéis con eso, tío. ¿Eres nuevo en la vida o no lo sabes? Que no puedes recoger pelotas con la super. ¡Mira qué guapos, chicos! No le dirá a nadie. Es en el chat. Pero este no me llega. Vamos, chaval. Otra vez, otra vez. Pásale aquí. ¿Qué haces, güey? Venga, tira. Tira, colazo. ¡Vamos! Así se gana. Así se revienta, chicos. Misiones increíbles. En el día de hoy, después de la salida de Squeak, nuevas misiones especiales. Y ya sabéis, chicos, mucha suerte en el sorteo de MyYes y todo a participar en su canal. Se escribe M-YES. Y, por supuesto, nos vemos en el siguiente. Aquí el botón de suscribirse y aquí el mejor vídeo para vosotros. ¡A por todas!